En espera de un sismo leve y uno moderado, según S.A.S.S.L.A. Moderado... Pero los demás son débiles... Vamos a ver... Ahí empieza poco a poquito, poco a poquito... No sé si alcanza a ver en el video... ¡Tarón! ¿Sky Alert? Sí... En Salina Cruz, Oaxaca... Ahí está, ya ve cómo se está moviendo... Ahí está... Prácticamente con un minuto de... De ventaja... Prácticamente con un minuto de... El tema de la batería... ... es un minuto de... Un minuto de... Un minuto de... Prácticamente, si, me está moviendo fuerte Pero, como no ha sonado Uy, no manches No escuché la alerta sísmica, pero miren como se mueve, no manches Pero bueno, no sonó la chicharra, la campana que tengo ahí instalada Ahí como ven, un péndulo Eso significa que fue de menos de 4 grados Bueno, de menos de 5 grados De menos de 5 grados A ver si sigamos viendo Pero bueno, fue menos de Les aseguro que fue menos de Fue como 4.9 O casi 5 A lo mejor 5 Porque esta Esta chicharra La he La he estado calando Y es de Lo máximo Bueno, lo mínimo que he registrado es uno de 5.2 Uno de 5.2 Y ha sonado Pero recuerden que varía, ¿no? Si es de 5.2 Si es de Chiapas O 5.2 Si es de Oaxaca Si es de Guerrero Está variando Pero muy seguramente fue Fue menos de 5 grados O de 5 grados O 5.2 A lo más 5.1 Pero vamos a ver ¿Qué dice aquí? Pero pues no Nada más Recuerden tener siempre cargados Sus teléfonos Y todo esto Pero bueno Se sintió en Matías Romero Tonalá, Chiapas Huatulco Tuxtala Gutiérrez Pijijiapa Minatitlán Oaxaca Puerto Escondido Orizaba Tehuacán Puebla ¿Hay de 6.5 En la costa de Chiapas? No creo, ¿eh? No creo que fue de 6.5 Aunque bueno Como si se movió Pero no son, ¿no? No creo que se haya Desconfigurado En esta cosa Además no lo sentí yo Aquí en la Ciudad de México Zona del aeropuerto Pero bueno Este fue todo En mi reporte Aquí el último Que dice Sismo leve Puebla Pero sí Nada más Los colgantes Salen pues Bye Va para YouTube